¡Música! La guerra fría debe empezar Una energía natural Devastadora y fenomenal Con oprimir tan solo un botón Otra ciudad dice adiós El miedo no debe ceder A sus chantajes e interés Los inocentes deben probar El precio de la felicidad Miles de muertos, caminos y rostros Con el infierno grabado en sus ojos Este es el precio de la victoria Dime qué piensas, dime qué piensas Destruir, destruir Este es el precio de la victoria Este encuentro, este encuentro Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!